Vamos a hacer un minuto. El... algo ha sido que el Real Supremo de Justicia está haciendo entrega a la... ...como que... ...acerga el nombramiento de la prueba sin testar... ...Catherine Harris. Acordemos que se llama con la pena de un sistema que se hizo con la... ...se está lanzando del... ...Ari. Ok. Mónica Rodríguez, mi hijo. Bien, hoy es el nombramiento oficial por parte del Tribunal Supremo de Justicia de la vicefiscal Catherine Harriton. Ahí lo tenemos en imágenes, hay fallas técnicas en este momento. Así que vamos en este caso a comentarles que efectivamente el Tribunal Supremo de Justicia designó el pasado martes 4 de julio a Catherine Harriton como nueva vicefiscal de la República cuya juramentación tuvo lugar en la sede de este organismo y estuvo por el magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional. Esto se dio con el cumplimiento de la sentencia 470 dictada el pasado 27 de junio donde se declaró la nulidad absoluta del nombramiento en el cargo que hiciera en ese momento la fiscal Luisa Ortega Díaz de Rafael González en ese momento como vicefiscal por considerar que va en contra de la Constitución y las leyes. Hoy precisamente es la llegada y lo ven en imágenes de la vicefiscal Catherine Harriton desde la sede aquí en Caracas del Ministerio Público. La transmisión aquí exclusiva de venezolana de televisión. Recordábamos anteriormente que en marzo del 2015 precisamente la vicefiscal fue incorporada por el gobierno de Estados Unidos.